Tomamos como referencia el año 2010, donde hacemos 4.000 licencias por mes, hoy estamos exactamente en el doble, estamos atendiendo 8.000 usuarios por mes que tramitan su licencia. Afortunadamente hemos dimensionado las dependencias para hacer frente a semejante demanda, hemos abierto 6 dependencias donde se pueden hacer los distintos trámites y hemos hecho un edificio exclusivamente para atención de licencias de conducir en el distrito descentralizado del gaucho, donde podemos atender a todas las personas que se presentan diariamente a renovar o a tramitar en forma original su licencia de conducir. ¿Qué pudo haber llevado al incremento de esta cantidad importante en pocos años? Son varios los factores, hay un crecimiento demográfico, también leemos permanentemente un récord de patentamiento de autos, también del mercado del usado, son muchos los vehículos que diariamente se ponen por Mar del Plata, estamos hablando de 300.000 automotores y más de 100.000 motos para una ciudad de 650.000 habitantes. El índice de motorización es muy importante en el país en general y particularmente en Mar del Plata. Y también hay otros hechos como el cambio en la ley de tránsito a la provincia de Buenos Aires, donde las licencias profesionales que antes duraban o tenían una vigencia de 5 años, hoy están renovándose cada 2 años y a partir de los 46 años, todos los años. El hecho de que se imprima la licencia de conducir próximamente acá en Mar del Plata seguramente ayudará también a la agilización de estos trámicos. Totalmente, es lo único que nos falta como para tener el sistema completamente desarrollado acá en Mar del Plata y una entrega inmediata de la licencia.